Y bueno, hay muchas ideas dando vueltas, esto queda netamente como para un salón de eventos, así que la verdad que las ideas que siempre dieron vuelta fueron muchísimas, pero bueno, eso corre por la parte monetaria y económica netamente, así que bueno, hoy estamos, no es que estamos complicados, pero sí estamos con un déficit, ¿no es cierto?, esperando que se liberen los fondos de la nación, que es lo que más es importante para nosotros, y bueno, seguimos subsistiendo, por eso hemos apurado y realizado ya como vas a mostrar que se está armando la nueva donación, que es un trabajo minucioso que se hace todos los años, controlar cartón por cartón para que salga a la calle lo más prolijo posible y tratar de que esté lo más rápido posible para nosotros empezar a recaudar, es más, está de más decirle a la comunidad que necesitamos la colaboración este año más que nunca, porque ya te decía, ha habido un recorte presupuestario a nivel nacional que nos afecta muchísimo, que nos vamos a ver afectado, ¿no es cierto?, si bien que le vamos a seguir poniendo el pecho a las balas y tenemos las artimañas como para seguir generando recursos para que esto no se pare. ¿No hay ninguna posibilidad de solución? ¿Ustedes se han reunido como regional, como Federación de Córdoba? No, 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 la verdad que no, esto ya pasa a nivel nacional, lo está manejando el Consejo Nacional, el señor Alfonso que es el presidente del Consejo, que ya ha tenido reuniones con Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de la Nación, y bueno, el recorte está y bueno, va a ser a solucionar, hoy el presupuesto ya está dictaminado en un boletín oficial, vamos a recibir 1.069.000 pesos anual que nos corresponde, sin cobrar el remanente que todos los años recibimos, que es a partir más o menos de abril, no lo vamos a recibir, así que con esa suma nos tenemos que manejar todo el año, más el ingreso que tenemos nosotros, que es muchísimo, que es el que a nosotros nos respalda para seguir funcionando, como te decía, poder abrir las puertas los primeros de cada vez y tener que juntar 100.000 pesos no es fácil, pero nosotros lo logramos con esto, con la donación, que la gente siempre nos siga apoyando y que nunca nos dio la espalda, así que eso será cuestión de que se sigan reuniendo y nosotros acá es muy poca la fuerza que se puede hacer, o sea, dentro de la regional y de lo que es federación, esto ya tiene que, a nivel nacional y a nivel federativo, ya reunirse las 25 federaciones que componen el Consejo Nacional. Es decir, vos citabas 100.000 pesos, 100.000 pesos un poco más, es lo que cuesta abrir una puerta, digamos, las puertas del cuartel de bomberos por mes en Maquena. Hoy más o menos estamos estipulando en esos gastos, más o menos, contando obviamente todo, gasto personal, combustible, luz, todos los gastos fijos, ¿no es cierto?, que son muchísimos y más o menos rondamos entre, bueno, seguro, estamos pagando muchísimo de seguro, seguro personal, el seguro de los vehículos, seguros de vida, en lo que más se nos va mensualmente y rondamos más o menos, sí, en los 90.000, 100.000 pesos mensuales. En lo que respecta a la donación que ya está, bueno, en qué momento va a salir a la venta, cómo va a ser el costo y, bueno, y después habitualmente lo que se hace. Sí, es más o menos lo que se venía haciendo normalmente, una con la misma modalidad, 12 cuotas de 200 pesos, el total del número va a costar 2.400 pesos, y con los sorteos mensuales, y después el sorteo final, que seguimos más o menos con la misma tipología, que va a ser dos vehículos 0 kilómetro y después algunos electrodomésticos y todo eso, y ya está en la calle, hay gente, ya hay vendedores en la calle, ya los van a empezar a visitar, y los próximos van a salir hoy o mañana, ya van a estar, yo creo que en su 100%, ya golpeando las puertas de cada vecino acá de Vicudina de Maquena. Es decir, que en cualquier momento ya va a estar el primer sorteo de la cuota al día, digamos. Sí, el primer sorteo sería en agosto, la verdad que se me fue de la mente el 13 de agosto, me apunta la secretaria, 13 de agosto que va a ser el primer sorteo de la donación 2018-2019, y así sucesivamente, teniendo un sorteo especial por pago contado en la cuota quinta, que es en diciembre, así que es la misma tipología. Así que esperemos que se termine de reorganizar, le vamos a dar el tiempo necesario para que se acomode como tiene que ser, y como te decía recién, esta tarde mañana ya van a estar los 100% de los vendedores en la calle, así que esperemos que tengamos la respuesta que siempre tuvimos, y en este caso, yo sé que hoy la situación económica ha cambiado muchísimo y ha golpeado muchísimo a cada bolsillo de los habitantes de este país, pero yo creo que siempre queda un lugarcito para la colaboración con la institución.